Vamos a bailar para el señor Eduardo, un saludo especial al papá de la quinceañera que lo vamos a complacer con este tema Se lo vamos a dedicar al señor Eduardo Ponce y a su esposa doña Estelita Pérez Un saludo especial a los papás de la quinceañera para saludar especial a Paulina en estos dos quince años aquí en este viernes Y vamos a bailar, para bailar y gozar un tema que dice... Vamos a bailar con sabor a este tema de la cumbia, la cumbia chinela para don Eduardo El más sabroso, como le gusta la cumbia con sabor Don Eduardo, vamos a bailar este tema, el más sabroso, ese es su cumbia Cumbia chinela, cumbia chinela, ahí va Suelen todos los noches, el violín, la trompeta, la huecha Vamos a bailar, sabroso, que chanel Miguel lo te pido una rosa, solo te pido un saludo Papas de un miguelazo perrón, zapatizazo de corazón El más sabroso, el hueso es uno, el once, tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el nueve y el diez, el once y el doce, el dieciocho, el veintidose, el veintiuno, el hueso es doce, lleva pasitos de la cumbia Puro deshuesadero, siempre con el miguelo El más sabroso Bien, bien, bien A esta noche, mañana de día Barrio Grande Estilo, los de Star Plus Tapu, una chigonería Cien por ciento, el barrio de Cotrán, ándale El Jombo Pato, Luqui, Galaca, Cider Aldair Chiquilla, Aldo, Chetos Doño, Gitano, Sayayin, Jasper Ranas, Plantón Ese bebé Cien por ciento El más sabroso Dice Díganse el sabor, Jenny, Bonnie, Dana Lazy, el sabor, el rombo El chabelote, el sabor, Mariana El pire El papacitos de la cumbia Van el pollo, el garque, el jardín, el tenacigo El pocho, los araganes de la carcaña Sabroso Dice Morena, Madre Dorada Protéjanos de Coronaco Hoy en su desvelada Angelito Jorguito Pascualito Siempre con el Miguel El más sabroso Van Saladitas Y los pasitos de Miguel Martínez Venga Esta noche desde Santa Agustina con Gatepé El Pueblo Justicia Entra hacia la londa En Douglas El bolsino, el pocho, el mompeliz El famoso Douglas Conciencian la onda El más sabroso Dice De lado a lado de esquina a esquina Llegamos a tu cabina Maldito barrio clandestino Maldito barrio clandestino Los de San Flux Hacen algo de presencia Zampachito Jotlán John Mochetto Los plantos dicen Andair, Jalacas, Luqui, Toño Chiquilla, Gasper, Sayayi, Bebé Vitano y el planto Ahí va Valmandas, Mazoneros del barrio Y Berardo Morales Zamor Yanni Igaz que sabonías y tocables Y Fonigri, Zamor César Mantas, Matón y Dani Cielo, Angelitos, Cruz Yuli, Chigas, Gasper Llegume, Chinela Los asustan los espacios Malditos zombies Reportándose Apaches, Esposa, Adriana Y Nervique, Chabelote, Carmelita Pollo, Yopi Monzo, Balú El Zapote Popo, Lunita en el Imperio Samurai Producción es Cinti El más sabroso Va para Don Eduardo Como le gusta la cumbia de Chinela Suave Ese viene sombola roja Lleva vasitos de la cumbia Y nada Chicas, qué sabor El más sabroso Dice Hasta la roja Para los tres primos Con sabor Y una y otra vez Scrapi, Yuki Soldado, Sonrisas Coño, Isidro Y toda la banda Suave Para el 42 Chicos, Rexy Allí en Chonacatepe Suave Van de estación Número una De San Panchito Contra Con el gran Maldito barrio Trostorno Pipolar Miguel Julio Echenique Jarocho El varillas Mujer Príncipe Mujer Martins Bopo Copetes Ya de los que faltaron Vega Revoltijo El más sabroso Miguel Martínez El increíble Conido Samurai Y se suena Para el albe Castro Y la yegua Y toda la de García Rosas Zampachito Coti Miguacán Anacharrusco Somor Siria El pequeño Champion Todos los Giovannis Y Budas De la Libertad El increíble Sonido Samurai Palalito Samurai Alejandro Ibero Toda la familia Salas Santa Rosa De Lima Pini Huepa Palditos Yoños Las Galitas La Bella Para el Chucky Pinochita De Galeras Para Xochitl La niña más buena De la calle 5 5 de febrero De un admirador Que le gusta mucho El más sabroso Y ese pingüino Voy para toda la banda Presente De la número 13 Se va Para el Kevin Lucas Escuadrones De la 13 Bueno Para el señor Eduardo Ponce Con este tema La cumbia chinela El más sabroso Conplacido el papá De la festejada Una cumbia sabrosa Y aquí está El sabor naranja Bueno pues estamos En esta fiesta familiar Recuerden que le estamos Pidiendo Que se comporte Por favor Compórtense Para que vean Que somos gente Que nos sabemos Divertir sanamente Por favor Les pedimos De la manera más atenta Comportamiento absoluto Tranquilidad Y que todo mundo Salga Con bien En este evento Claro que sí Y bueno pues hoy Gente bailadora Como Fabi de Cacalotepe Que se la pasa Bailando y bailando En la pista de baile Fabi de Cacalotepe La señora Jenny Que como le gusta Rasparle al guarache La sila divina Del sabor también Cuita como sacan Los mejores pasos sonideros Y bueno pues hoy Nos acompaña La señora roja Que está con nosotros Antes era güera Ahora es roja Un saludo para Saludar al vire Y su amor dana De las que De los que papacitos De la cumbia Y las chicas Que sabor Hasta la roja Que ya llegó con nosotros Que ya llegó con nosotros Bueno un saludo Dice para el Sebas Y yo le hice Por cierto amor de Jotlán Y Felipe y Katy El pequeño Junior Con Samurai Un saludo especial Y bueno Vamos a tocar un tema Bueno pues vamos a tocar un tema A ver para Para quien Para el Asbro Y su pequeña Valentina Que llegó desde Arboledas de Loma Bella Asbro Allá en la ciudad de Puebla Y su pequeña Valentina Con mucho amor Un saludo para Chucho El más sabroso De el chomper de sonido Fantasma Saluda en la pantalla Mi Chucho Verá que ya ni así Le ponen a usted Para temerarios Pocos pero locos Chaneque Craig Gohan Oaxaco Toca el Pikachu Guía Rafa Chuy Escato Peco Totopo San Antonio Mi Huacán Que están presentes también Decirlo que hay un granizo En la tierra se deshizo Los Villalba La mejor familia que Dios hizo Lo dice el Gabino Juan Juanito Carlos José Ángel En Chipotes Siempre contigo Miguel Un saludo especial Ahora Vamos a bailar este tema Que se llama Yo te sigo amando Escuchen esto Algo sabrosito Para la familia Ponce Se lo vamos a dedicar Con cariño Próximamente El aniversario De los barrios más locos Maldito barrio Clandestino Los Star Plus Con la presencia De Betos Boys En San Panchito Jotlán Totalmente gratis Todos invitados Para ese día Dice porque venimos De España Mucho menos de Roma Venimos porque tienes Esa voz tamperrona Tu alamanda marihuana Maldito barrio Clandestino Los Star Plus San Panchito Jotlán Presente Escogelos por favor Y dice para Elpos 43 Activos TNT Onda loca Bajos sin rumbo Exposición loca Chicos Fantasma El famoso Luqui Huepa Y su niña de cristal Que está presente También Organización Inquietos De Curaza Huejot 5 El Puky El Chester Y Ale La gente de Huejot 5 Que nos acompaña El más sabroso Es otro rollo Aquí en esta ocasión Vamos a bailar